Hola, a través del problema 618 vamos a ver un ejemplo de aplicación del método simbólico, es decir, cómo se transforma un circuito al campo complejo, cómo se resuelve el campo complejo y cómo se hace la transformación inversa, es decir, cómo se hallan las respuestas en la línea del tiempo. Vamos a seguir paso a paso el proceso y vamos a, pues, lo que se ha visto en las transparencias del tema, a aplicarlo en este caso en particular. El problema 618 nos da en el circuito de la figura y nos dicen que calculemos la expresión temporal de las tensiones en cada uno de los elementos pasivos que forman este circuito. Nos dan también las expresiones temporales de las dos fuentes de excitación del circuito, el de esta fuente de tensión y el de esta fuente de tensión de aquí, que vemos que son las dos sinusoidales y, bueno, pues vamos a ver cómo se procede. Si queremos aplicar el método simbólico para resolver este circuito, es decir, si queremos pasar el circuito al campo complejo para resolverlo, tenemos primero que comprobar las condiciones estas que nos imponían al principio. La primera condición es que todas las fuentes de circuito han de ser sinusoidales. Entonces nosotros analizamos la fuente SU1 y la fuente SU2 y vemos si cumplimos las condiciones. Les recuerdo que esta es la expresión general de una onda sinusoidal. Es decir, la onda sinusoidal tiene una amplitud, una pulsación y una fase inicial. Entonces vemos que en esta expresión general, una onda sinusoidal, decíamos tal mismo que ponga aquí coseno, que ponga seno. Para nosotros van a ser sinusoidales. Vamos a la onda de la fuente SU1 y vemos que tiene como expresión 10 por el coseno de 100T. Es decir, tiene como valor de amplitud 10 voltios, la omega son 100 radias por segundo y no tiene fase inicial. En cuanto a la onda SU2, tiene amplitud 20, pulsación 100 radias por segundo y tampoco tiene fase inicial. Con lo cual, efectivamente, las dos ondas son sinusoidales. Es decir, que podemos aplicar directamente el método simbólico sin necesidad de aplicar el teorema de superposición. La siguiente condición que nos pedían es que si todas las fuentes son sinusoidales, había que comprobar que todas eran de la misma pulsación. En este circuito tenemos dos fuentes sinusoidales y hemos dicho que la pulsación de la fuente 1 son 100 radias por segundo y la pulsación de la fuente 2 son también 100 radias por segundo. Con lo cual, se cumple la condición. Las dos fuentes tienen la misma pulsación, que son 100 radias por segundo. ¿Por qué tienen que tener las dos fuentes la misma pulsación? Porque necesitamos una pulsación para calcular las impedancias y necesitamos una pulsación para calcular la respuesta final. Entonces, si tenemos fuentes de diferente pulsación, no sabemos con qué pulsación calcular la impedancia y sabemos con qué pulsación poner el resultado final. Con lo cual, por eso es importante que todas las fuentes del circuito tengan la misma pulsación. Recuerden, si no es así, lo que hay que hacer es aplicar superposición y hacer un circuito con las fuentes a una pulsación, otro circuito con las fuentes a otra pulsación y así sucesivamente. Y la tercera condición que nos imponían para aplicar el método simbólico es que todas las fuentes tienen que estar en forma seno o forma coseno. Esto es así porque la respuesta la tenemos que poner en la forma en la que estén las fuentes de excitación. Es decir, si tenemos una fuente en forma seno y una fuente en forma coseno, ¿en qué forma ponemos la respuesta? Pues en principio no sabríamos cómo hacerlo. Si tenemos todas las fuentes en forma seno o todas las fuentes en forma coseno, ya sabemos que la respuesta va a tener forma seno o forma coseno. Pero si tenemos fuentes de diferente forma, no sabremos elegir. Así que vamos a procurar que todas las fuentes estén en la misma forma. Y para ello, pues vamos a ver. La fuente es U1, es 10 coseno de 100T. Vale, pues yo voy a elegir que estén todas en forma coseno. ¿Por qué? Porque me parece bien. No da lo mismo que estén todas en forma coseno o en forma seno. Bueno, ya que E1 está en forma coseno, voy a elegir que todas estén en forma coseno. Entonces, E2 es 20 por el seno de 100T. Recuerden, un seno es un coseno retrasado pi medios. Es decir, que esta expresión temporal es la misma que esta de aquí. Es decir, 20 coseno de 100T menos pi medios. Retraso esta onda pi medios y ya tengo un coseno. Y ya tengo las dos fuentes en forma coseno. Esta fuente tiene una amplitud de 10 y tiene una fase inicial de 0, que es lo que viene aquí expresado. Esta fuente de aquí tiene una amplitud de 20 y una fase inicial de menos 90 grados. ¿Sí? Bien. Perdón. Bueno, ya sabemos cumplir las condiciones. Lo que vamos a hacer es pasar el circuito al campo complejo. Es decir, este es el circuito que teníamos en el dominio del tiempo, donde he puesto referencias de tensión e intensidad a todos los elementos del circuito. Y lo que vamos a hacer es asociar fasores. Primero a las fuentes de excitación y después a todas las variables del circuito. Es decir, a esta fuente de excitación es 1, le voy a asociar su fasor, que lo denomino con la misma letra pero mayúscula y con rayita debajo porque es un fasor. A esta fuente de excitación le asocio este fasor. Y después a todas las tensiones y todas las intensidades, es decir, a todas las variables que dependen del tiempo en este circuito, les asocio su fasor. Esta es la que hay de tensión en la resistencia. U su R con rayita debajo es un fasor. Aquí la intensidad y su 1 es un fasor, rayita debajo. Aquí la intensidad y su 3 es un fasor, rayita debajo. Y así sucesivamente. Es decir, todas las variables del circuito les asocio un fasor y a todas las fuentes de excitación les asocio un fasor. ¿Cómo construyo el fasor asociado a las fuentes de excitación? Pues recuerden, era un número complejo. Era un número complejo que tiene como módulo el valor eficaz de la onda y como argumento su fase inicial. Es decir, que el fasor asociado a la fuente de excitación es 1. El fasor asociado a esta fuente de excitación será el valor eficaz de esa fuente, que será su amplitud partido por raíz de 2 como módulo y como argumento su fase inicial. Es decir, en este caso la fuente tenía 10 de amplitud partido por raíz de 2, es su valor eficaz y argumento 0 porque la fase inicial de esta fuente era 0. ¿Vale? Bien. ¿Cuál es el fasor asociado a de sub 2? Pues de la misma forma. Es decir, será un número complejo que tendrá como módulo el valor eficaz, que es 20, que es la amplitud partido por raíz de 2 y como argumento la fase inicial, que es menos 90 grados. O sea, aquí ya tengo los dos fasores asociados a las dos fuentes de excitación. ¿Vale? Y siempre se construyen igual. ¿Y por qué yo paso a construir el fasor con valores eficaces? Bueno, pues la razón se entiende en el tema 7. Ya que estoy transformando el circuito, pues voy a transformar las tensiones y las intensidades a sus valores eficaces porque cuando calcule potencias en el tema 7, la potencia es el valor eficaz de la tensión por el valor eficaz de la intensidad. Y si no multiplico el valor eficaz de la tensión por el valor eficaz de la intensidad, tengo que poner un factor de un medio. Entonces ese factor de un medio se suele olvidar. Entonces, si trabajamos con amplitudes, cuando calculemos potencias hay que acordarse del un medio. Entonces, ya que estoy transformando el circuito al campo complejo y estoy haciendo transformaciones, pues ya transformo también todos los fasores a su valor eficaz y así cuando llegue a calcular potencias me olvido de si estoy multiplicando valores eficaces o valores de amplitud y me olvido de los términos de corrección. Por eso, aunque en algunos textos pasan al campo complejo con valores de amplitud, yo paso con valores eficaces para después en potencias ya olvidarme y estar seguro de que siempre trabajo con valores eficaces. Esa es la razón por la cual el módulo del fasor pongo el valor eficaz en vez del valor de la amplitud. Bien, lo siguiente, pues transformar las impedancias al campo complejo. Para transformar impedancias al campo complejo, recuerden, allá donde en la impedancia, en el dominio del tiempo aparece el operador derivada, se sustituye por el número complejo j omega. Es decir, en una resistencia no tiene operador derivada, con lo cual la resistencia en el campo complejo se queda tal cual. En la bobina L1, su impedancia en el dominio del tiempo es L1 por D, con lo cual su impedancia en el campo complejo es j por omega por L1. Si sustituyo lo que vale omega y lo que vale L1, pues al final me queda que la impedancia de esa bobina es un número complejo de parte real 0 y parte imaginaria 1. Para la bobina 2, la misma jugada, es decir, allí donde está el operador derivado, sustituyo por j omega, sustituyo los valores de omega y de L2 y me queda que es un número complejo de parte real 0 y parte imaginaria 2. Y para el condensador, su impedancia en el dominio del tiempo es 1 partido por CD. Si sustituyo el operador derivado por el número complejo j omega, pues al final me queda que la impedancia en el campo complejo del condensador es menos j, 1 partido por omega C. Si sustituyo valores, pues me queda que es un número complejo de parte real 0 y parte imaginaria menos 2. ¿Vale? Bien, pues ya tengo el circuito en el campo complejo. ¿El circuito en el campo complejo? Pues fíjense, aquí pongo el fasor asociado a la fuente de tensión SU1. Aquí pongo el fasor asociado a la fuente de tensión SU2. ¿Vale? Y aquí están los fasores asociados a la intensidad, a la caída de tensión en la resistencia, a la caída de tensión en el condensador, o sea, todo el resto de valores eficaces. ¿Vale? Bueno, pues ahora tengo que resolver ese circuito, tengo que analizar ese circuito en el campo complejo, y después, cuando ya lo tenga analizado en el campo complejo, pues tendré que hacer la transformación inversa. ¿Qué he conseguido cambiándolo al plano complejo? Pues allá donde me aparecían, si hago el análisis en el dominio del tiempo de ecuaciones diferenciales, ahora me aparecerán ecuaciones algebraicas de números complejos. ¿Qué herramientas utilizo para analizar este circuito? Pues las mismas que utilizaba antes, es decir, leyes de crichos y ecuaciones de definición. O bien, eso sistematizado se traduce en método de nudos y en método de mallas. Bueno, pues en este circuito lo que voy a hacer es aplicar el método de mallas. Bien, pues aplico el método de mallas. Este circuito tiene dos mallas. La malla que le llamo I1, perdón, y aquí la malla 2. Fijo sentido de circulación a esas intensidades de malla. Arbitrario, el que yo quiera. Lo elijo en el sentido de las agujas de reloj. Digo que esta es la intensidad I1, esta es la intensidad que circula por la malla 2, I2. Y ahora ya puedo hacer escritura directa de las ecuaciones. Es decir, escribo la matriz de impedancias de malla. Ya saben, cada elemento de la diagonal principal es la suma de las impedancias que pertenecen a la malla considerada. Las mutuas es la suma de las impedancias que pertenecen a una malla y a otra. Pues vamos a ver. A la malla 1, ¿qué impedancias pertenecen a la malla 1? Pues pertenece a esta resistencia, esta bobina y esta bobina. Es decir, 1 más J2 más J. Esa es la impedancia que pertenece a la malla 1. Pues vale, 1 más J2 más J. A la malla 2. A la malla 2 pertenece el condensador menos J2 y la bobina J2. Pues vale, perfecto. Pues pongo menos J2 para el condensador y J2 para la bobina. ¿Sí? Y ahora las mutuas, la malla 1 y la malla 2, comparten esta bobina de impedancia J2. Como sobre esta bobina la intensidad cis 1 va hacia abajo y la intensidad cis 2 va hacia arriba, pues menos J2. Como la matriz es simétrica, menos J2. Esto multiplicado por las intensidades de circulación de malla, que son sus fasores, igual a las tensiones de alimentación de malla. La suma algebraica de las tensiones de fuentes que pertenecen a la malla considerada. A la malla 1 pertenece la fuente de sub 1. Ahí sub 1 sale por el más de la fuente. Entonces será el valor de la fuente con signo positivo. La intensidad I2 sale por el más de la fuente 2. Es decir, que el valor de la tensión de alimentación de esa malla será el valor de la fuente 2 y como la intensidad sale por el más de la fuente, signo positivo. Pues ya tengo aquí el sistema de ecuaciones escrito en forma matricial. Si se desarrolla el sistema de ecuaciones matricial, pues nos queda este de aquí. Entonces, como les decía, ahora las ecuaciones diferenciales que salen de analizar ese circuito, si lo hubiésemos hecho en el dominio del tiempo, pues ha pasado a ser un sistema de ecuaciones algebraicos solo que en números complejos. O sea, es decir, ahora tanto las incógnitas como los coeficientes son números complejos. Entonces, bueno, pues hay que entrenarse en resolver sistemas con números complejos. Si, en concreto, si resolvemos este que tenemos aquí, pues el resultado es este de aquí. Es decir, la intensidad I1, el factor de intensidad I1, es un número complejo de módulo 10 raíz de 2 y de argumento 0 grados. La intensidad I2 es 15 partido por raíz de 2 de módulo 0 grados de argumento. Y si miramos el circuito, pues vemos que lo que hemos llamado nosotros intensidad I3 es igual a la I1 menos la I2. Es decir, restamos los dos números complejos, I1 menos I2, y nos queda un número complejo que sería menos 5 raíz de 2, argumento 0 grados. El opuesto de un número complejo es sumarle o restarle al argumento de un número complejo 180 grados. Es decir, que este signo menos aquí delante del tercer número complejo es lo mismo que decir 5 raíz de 2, argumento 180 grados. Repito, el opuesto de un número complejo es el resultado de sumarle o restarle al número complejo 180 grados. Pues esta es la intensidad I3. Entonces ya tenemos las tres intensidades. A partir de estas intensidades, sin más que aplicar las ecuaciones de definición, pues ya tenemos las tensiones en los elementos pasivos que componen nuestro circuito. Es decir, caída de tensión en la resistencia por la caída de tensión en la resistencia será la impedancia de esa resistencia por la intensidad que circula por ella, que es la intensidad I1, que es este resultado de aquí, o fasor, su módulo y su argumento. ¿La caída de tensión en la bobina 2? Pues la impedancia de la bobina 2, que es J2, por la intensidad que circula por ella, que es I3. El número complejo J2 en forma binómica es 290 grados en forma polar. Para multiplicar dos números complejos, ya saben, se multiplican los módulos y se suman los argumentos. ¿Vale? Entonces será 10 raíz de 2 de módulo y el argumento 90 más 180, 270. En general, en electrotecnia, los argumentos siempre se utilizan comprendidos entre 180 y menos 180. Es decir, no se dan argumentos mayores de 180 ni menores de menos 180. Es decir, en este caso, por ejemplo, 270 grados, que es el argumento del número complejo, es este de aquí. Entonces, cuando el número complejo pasa de 180 grados, cuando el argumento del número complejo pasa de 180 grados, se empieza a contar al revés. ¿Vale? Es decir, que un argumento de 270 grados es lo mismo que un argumento de menos 90 grados. Repito, y en general no se suele pasar de aquí. Es decir, en el momento que el argumento llega a 180, si el número complejo forma un ángulo mayor, lo que se hace es contarlo al revés. Entonces, eso, los argumentos de los números complejos suelen ir comprendidos entre 180 y menos 180. Entonces, en este caso, ya les digo, no es habitual expresar el número complejo de esta forma, sino lo habitual es expresarlo de esta manera. Pero ya ven, 270, esta línea de aquí, es lo mismo, 270 en este sentido, o menos 90 en este sentido. ¿Vale? Bien. ¿La idea de tensión en la bobina 1? Pues exactamente igual. La impedancia de la bobina, por la intensidad que circula por ella. ¿Vale? Con un signo menos, porque si se fijan las referencias de tensión e intensidad, llevan sentidos contrarios, con lo cual la ecuación de definición nos obliga a poner aquí un signo menos, pues bueno, lo mismo. Es decir, lo que hemos hecho, o sea, el número opuesto este de aquí, pues al 90 le he restado 180 y me queda menos 90. Y la idea de tensión en el condensador, por la impedancia del condensador, que es menos J2, por la intensidad de S1, 2. Entonces, el número complejo menos J2, que es un número complejo de parte real 0 y parte imaginaria menos 2, en forma polar, es este de aquí. Y para multiplicar números complejos, pues lo de siempre, se multiplican los módulos y se suman los argumentos. Pues 15 raíz de 2 por 2, 30 raíz de 2, menos 90 más 0, menos 90. ¿Vale? Bien. Bueno, pues ya tenemos. Intensidades y las tensiones que nos pedían en el campo complejo. Es decir, como fasores. Pero lo que nos piden son las expresiones temporales. De esas tensiones. Entonces hay que hacer la transformación inversa. Si nosotros hemos cogido el circuito, lo hemos hecho con la transformación en el campo complejo, hemos resuelto el circuito en el campo complejo, y ahora tenemos que volver a hacer la inversa de la transformación para tener las expresiones en el dominio del tiempo. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues fíjense. Si la intensidad de S1 era 10 raíz de 2, argumento 0 grados. Bueno, pues entonces nosotros, para pasarlo eso al dominio del tiempo, ponemos aquí la amplitud de ese fasor. Lo que tenemos es el valor eficaz. 10 raíz de 2. O sea, 10 partido por raíz de 2. Lo tenemos que multiplicar por raíz de 2 para poner la amplitud. Porque la forma general de una onda sinusoidal es amplitud por el seno o coseno de omega t más fi. O sea, que aquí viene la amplitud. Si nosotros tenemos el valor eficaz y lo que hacíamos era transformarlo en el circuito del campo complejo en forma de valores eficaces, cuando lo volvamos al dominio del tiempo, lo tenemos que expresar en términos de amplitud. Es decir, su valor eficaz por raíz de 2. Por el coseno. ¿Por qué por el coseno? Porque todas las fuentes de excitación las hemos puesto en forma coseno. Así que las respuestas vendrán en forma coseno. La pulsación. La misma de las fuentes de excitación. Si eran 100 raíz por segundo, pues 100 raíz por segundo. Omega t más la fase inicial. Y la fase inicial de este fasor era 0 grados. Así que 0 grados. ¿Vale? La intensidad y sub 2. Bueno, pues era 15 raíz de 2 de valor eficaz por raíz de 2 el módulo. ¿Vale? Este será el valor de la amplitud de esa intensidad. Es decir, el módulo que está en valor eficaz por raíz de 2 para tener la amplitud por el coseno, porque las estaciones están en forma coseno, del omega t más la fase inicial que también da 0, por 0. ¿Vale? Tenemos la expresión temporal de la intensidad 1, la expresión temporal de la intensidad 2. Vamos con la expresión temporal de la intensidad 3. Pues será su módulo en valor de amplitud. Es decir, 5 raíz de 2 que es el valor eficaz por raíz de 2 y ya tenemos la amplitud. Por el coseno de 100 t menos pi. Fíjense, aquí tenemos que ponerlo en radianes para que esto sea coherente. Es decir, el argumento era de 180 grados o de menos 180 grados. Pero aquí lo tenemos que poner en radianes. Para que sea coherente. Esto es omega, que son radianes por segundo, por segundos son radianes. Así que este pi hay que ponerlo en radianes. Es decir, formalmente, si ustedes ponen 15 coseno de 100 t menos 180 grados, eso está mal hecho. Porque las unidades no son coherentes. O sea, hay que poner esta cantidad en radianes. Y además, si tienen que hallar la expresión temporal de la intensidad en t igual a 3, si aquí no ponen radianes, después en la calculadora se van a hacer un lío maravilloso. ¿De acuerdo? O sea, que cuando estén en la expresión en el dominio del tiempo, no se olviden que para que sean coherentes en las unidades, la fase inicial tiene que estar en radianes. ¿Vale? Pues, bueno, lo mismo, la misma jugada para el resto de tensiones en los elementos. Es decir, pues, por ejemplo, en la del condensador hemos dicho que era 30 partido por raíz de 2, argumento menos 90 grados. Pasado al dominio del tiempo, pues 30 raíz de 2, que es el módulo, multiplicado por raíz de 2, para que esto sea la amplitud, por el coseno, porque las fuentes de excitación son de forma coseno, 100 t, porque es la pulsación de la fuente, y como el argumento era menos 90 grados, pues menos pi medios. ¿Ven? Aquí está puesto en radianes. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa es la forma de hacer la transformada inversa. Es decir, las respuestas son sinusoidales, de la misma forma que las fuentes de excitación. Si las fuentes de excitación son seno, las respuestas son seno. Si las fuentes de excitación las hemos puesto de forma coseno, las respuestas son coseno. ¿Vale? Y la pulsación, que es el otro parámetro que nos falta, es la misma que de las fuentes. Y después aquí, pues ponemos la fase inicial. ¿De acuerdo? Y recuerden, en la expresión temporal, aquí lo que viene es la amplitud. Es la amplitud. Y nosotros cuando pasamos a fasores, estamos trabajando en valor eficaz. Por eso hay que multiplicar por raíz de 2 para tener la amplitud. Bueno, pues este es el problema. Esta es la forma de proceder de un problema resuelto por el método simbólico, desde el principio hasta el final. Este es el proceso. Aquí hemos aplicado mallas, pero un nudo se aplica de la misma manera que ahora aplicábamos, el algoritmo es el mismo que lo utilizábamos en el tema 4, y así sucesivamente. Bueno.